bienvenidos a pasión maya y gracias por estar en este canal gracias por seguir apoyando por comentar y me estará acompañando mi amigo jesús para comentar un poquito con comentar las circunstancias y lo que le espera a chucho lópez ya que entró jugó creo que un minuto nada pero le alcanzó para una asistencia y vamos a hablar justamente de eso que es positivo para el jugador que los pocos que tienen aprovecharlo y sacarle oro diamante jesús efectivamente muchas gracias por la invitación a tu canal eric y bueno jugó poquito el chucho lópez en la victoria de 0-2 para club américa pero estuvo bastante acertado con la asistencia que le dio a sánchez para el segundo tanto del equipo de santiago solari comentar chucho lópez yo creo que marca un presente no sólo ahora sino con los partidos que estuvo con el profesor lari que le dice sabe que profe yo estoy a su disposición cuando usted lo necesite y cada que entró lo voy a hacer la mejor manera y chucho lópez demuestra con este con la asistencia con otros partidos que son jugadores que trabaja que se esfuerza que está muy concentrado que entra y que es para apoyar el equipo y que esto yo creo que el técnico va a hablar muchísimo y claro nos preocupamos porque en el partido no entró de que había venido en la titularidad comienzan a regresar los jugadores que habían estado por diferentes motivos de baja para el américa pero aún así aprovecha pues como le digo saca diamante de de poco nada mete una asistencia muy muy buena y con esto el profe tendrá y yo creo que aquí en adelante lo que le espera a chucho lópez es más confianza por el técnico darle más minutos porque se va a volver ese hombre de confianza ese hombre que te que entra un partido y te cambia la cara o que te responde de la manera que tú esperabas y antes de continuar suscríbete efectivamente náved aparece asentado ahí en el once ahora quiso probar también a fidalgo que ha sido un fichaje recomendado por el próximo por el propio solar y también jugó ahí aquí no bueno como tú dices yo creo que va a estar a la disposición el chucho lópez para los minutos que le pueda brindar santiago solar y en su primera etapa en el equipo mexicano y nada que siga trabajando en silencio tranquilo y que seguro que los minutos que vaya a tener que yo creo que van a ser bastantes esta temporada quizá no para titular indiscutible pues que los pueda aprovechar en este caso antonio de jesús yo creo que las cosas positivas de antonio jesús es su mentalidad no quebrarse ante bueno este partido no entré venía a ser titular me van a dar un minuto aquí pero cojo y lo aprovecho y eso demuestra la madurez futbolística el jugador también que es un jugador polivalente o sea que puede irte como un extremo como un interior jugar un poquito más adelantado como la situación de dar con volante más de recuperación con un doble pivote todos estos aspectos ayuda a que tenga más herramientas y sea más atractivo para el técnico pues utilizarlo en diferentes partidos sin más yo me despido jesús muchas gracias por la invitación como siempre a tu canal y ya sabes que me tienes aquí para cualquier cosa mientras se hablar de fútbol a mí yo encantado y nada que sigas con tu proyecto que veo que te va muy bien y nada muchas gracias chao chao